La lucha libre mexicana es una de las más importantes en el mundo. Es el país en el que se vive este deporte espectáculo con pasión, en el que se ganan campeonatos, se juegan trofeos, se pierden cabelleras y máscaras. Es algo totalmente diferente a lo que se vive en otras partes del mundo. Muchos luchadores han llegado a México para aprender el estilo o para conocer otro tipo de psicología en el ring. Incluso hay extranjeros que hicieron su carrera en este país. Sin embargo, algunos mexicanos también salieron a triunfar, a buscar oportunidades, a demostrar su estilo a otro tipo de público. Muy pocos lo han logrado, pero los que llegaron a lo más alto o siguen en ese camino son el orgullo del público que los aplaude desde México. En esta ocasión recordaremos a 10 luchadores que triunfaron en el extranjero, que hicieron historia o que siguen llevando la bandera tricolor a otras partes del mundo. Recuerda que estos son 10 luchadores nacidos en México. Por lo tanto, no esperen a Rey Misterio, Eddie Guerrero u otras superestrellas que aquí iniciaron, pero que no son nacidos del país azteca. 10. Psicosis. Un mexicano que no solo triunfó en el extranjero, sino que revolucionó la lucha libre en Estados Unidos con su estilo espectacular. En los 90, Psicosis y Rey Misterio tuvieron una rivalidad que los llevó a Japón, Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero fue la imagen de Psicosis y su propio estilo que lo convirtieron en un mexicano buscado por las grandes empresas. En 1996 llegó a SW, donde enfrentó a Rey Misterio. El público exigente de la arena quedó tan satisfecho por lo que veía que el promotor Paul Heyman les pidió más fechas. El ruido que causó Psicosis llegó a Eric Bischoff, y en el mismo año fue contratado por WCW, donde enfrentó a otros mexicanos y su rivalidad contra Rey Misterio creció. Incluso fue campeón de peso crucero en dos ocasiones, y también fue uno de los que utilizó la camiseta de la LW. Psicosis fue la razón por la que miles de personas cambiaron el canal para sintonizar Nitro en la guerra de los lunes por la noche. Desafortunadamente fue en WCW donde perdió su máscara. Pero al pasar los años, Psicosis también llegó a la WWE bajo el concepto de los Mexiculs. Psicosis hasta el día de hoy continúa sus presentaciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es presentado como un veterano de la LW y de la WCW, y hasta el día de hoy su imagen y estilo espectacular son recordados por miles de aficionados. Número 9, Super Crazy. Mientras Psicosis, Juventud Guerrera y muchos otros mexicanos hacían historia en WCW, Super Crazy hacía lo mismo en SW. En la empresa extrema solo había un mexicano que de verdad estaba en su elenco. Era Super Crazy. Él entregó algunas de las luchas más recias y espectaculares contra Tajiri y Little Widow. En algún punto fue el campeón de la televisión. Por siempre será recordado como el super loco que el público aplaudió por varios años. Cuando SW cerró sus puertas, Super Crazy viajó a Puerto Rico con la IWA. También luchó en diferentes empresas y promociones importantes de Japón. Enfrentó a Eddie Guerrero en el primer evento de Ring of Honor. Pero en el año 2005 fue parte del evento One Night Stand. Fue esa noche que derrotó a Tajiri y Little Widow como en sus mejores años. El público no lo olvidó. Fue en ese momento que lo firmó la misma WWE y lo presentó con los Mexicuns. Super Crazy se destacó por sus habilidades, carisma y estilo. Aunque no hizo muchas cosas importantes, se mantuvo en la empresa por tres años. Y una vez que salió continuó sus viajes a Japón, Alemania y otros países de Latinoamérica. Llegó a Pro Wrestling Noa y se coronó campeón de parejas Jr. junto a otro mexicano como es Ricky Marvin. Siendo conocidos como los Mexitosos. Super Crazy ha luchado en muchos países. Hasta el día de hoy se sube al ring a hacer las mismas locuras y aplicar los mismos lances espectaculares. Pero no solo en México, en todo el mundo. 8. Rush. El Toro Blanco es un luchador creado en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Nació para ser su estrella. Y esto no le gustó al público. Pues lo veían como el consentido y así no se ganan las luchas. Por lo tanto Rush se convirtió en un ingobernable. Un concepto que llevó a todo el mundo. En Japón hay ingobernables. En Estados Unidos también. Y todo fue gracias al Toro Blanco. Una vez que el luchador triunfó en la arena México, salió para buscar nuevos rivales. Se convirtió en uno de los luchadores más dominantes de Ring of Honor. Y después en el primer campeón mexicano de la empresa. Rush hizo historia en una de las promociones más importantes de aquellos años. Y no solo eso. Él perdió el título y lo reconquistó días después. Convirtiéndolo en un doble campeón. Otras presentaciones en la New Japan Pro Wrestling y su contratación en All Elite Wrestling complementan la carrera internacional del Toro Blanco. De hecho es uno de los luchadores más peligrosos y brutales de la actualidad. No importa en qué empresa esté. Siempre ofrece un espectáculo recio e ingobernable. Número 7. Bandido. El luchador que nació para ser una estrella en la empresa o el país que sea. De un tiempo a la fecha, Bandido se convirtió en uno de los luchadores más completos de México. Tiene un buen físico, su personaje y máscara son llamativas para todo tipo de público, maneja cualquier estilo, simplemente es de lo mejor que salió de este país en los últimos años. A pesar de que ya luchó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en AAA y en la mayoría de las promociones de México, el más buscado salió a buscar otras oportunidades. Luchando en Japón, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Formó un equipo con Flamita y se hicieron llamar los Mexa-Blood, lo que los llevó a un éxito más grande. Pues fue en ese momento que ganó los campeonatos de pareja de Progress. Además, junto a Rey y Orus se coronaron campeones de tríos de Ring of Honor. Y por si fuera poco, fue una de las seis figuras estelares de All-In. Haciendo equipo con Rey, Misterio y Fénix, pero perdiendo contra Kota y Bushi y los Jump Bucks. La carrera de Bandido en el extranjero iba de maravilla. Fue campeón máximo de Pro Wrestling Guerrilla. Y asimismo derrotó a Rush y se coronó campeón de Ring of Honor. Bandido ha luchado en el Best of Super Juniors de la New Japan Pro Wrestling. Y actualmente firmó un contrato con All Elite Wrestling. Todo esto antes de cumplir 30 años de edad. Bandido es el futuro de la lucha libre. Es el mexicano que tal vez superará a todos los de esta lista en los próximos años. 6. Fénix Uno de los luchadores más espectaculares de México y miembro del elenco más poderoso de Tripla en su momento. Fénix se entregó todo en la tres veces estelar. Fue campeón, luchó junto a los mejores y ante los mejores. El público sabía que era el futuro de la empresa, pero entonces llegó a Estados Unidos y todo cambió. Fénix fue parte de Lucha Underground. Durante cuatro temporadas fue uno de los elementos principales. Incluso fue campeón triple corona, pero eso no es todo. Otras promociones de Estados Unidos vieron el talento de Fénix y lo invitaron a sus eventos. De esa manera Fénix junto a Drago y Aerostar ganaron el King of Trios del año 2015, derrotando a los Jumbugs y AJ Styles. También fue parte de AAW donde tuvo su primera gran oportunidad de enfrentar a lo mejor del circuito independiente. Y Pro Wrestling Guerrilla también se convirtió en su hogar. El camino de Fénix en Estados Unidos se convirtió en una locura cuando fue solicitado junto a su hermano en empresas grandes con programas de televisión como Impact Wrestling y MLW. Ganó los campeonatos de parejas y títulos mundiales de otras promociones. Incluso llegó a diferentes países. Fénix y su hermano conocidos como los Lucha Brothers conquistaron el oro por parejas de varias empresas. Se convirtieron en uno de los equipos más importantes del mundo. Tanto así que fueron parte de la nueva empresa llamada All Elite Wrestling, donde ofrecieron grandes combates contra los Jumbugs y donde conquistaron los campeonatos de parejas y tríos. Fénix como luchador individual también tiene logros. Pero no cabe duda que como equipo con su hermano llegaron a un punto tan alto de popularidad y de importancia que tal vez ellos mismos jamás imaginaron. Número 5 Juventud Guerrera. Otro mexicano que llegó a Estados Unidos en los noventas por su talento y espectacularidad. Incluso muchos dicen que él fue mejor que Rey Misterio Jr. Pero ese es un debate para otra ocasión. Juventud Guerrera es un luchador controvertido pero talentoso. Fue uno de los jóvenes espectaculares que salió de AAA para buscar una oportunidad en el extranjero. Primero en SW y después en WCW, donde se convirtió en una de las estrellas de la división crucero, conquistando el título de ese peso en tres ocasiones. A pesar de que Juventud Guerrera fue otro de los mexicanos que sufrió la caída de su máscara en WCW, esto no le afectó mucho, pues continúan historias importantes contra Chris Garrico y fue parte de los Filthy Animals junto a Conan, Disco Inferno y Rey Misterio, con quien ganó los campeonatos de pareja de la empresa. Los problemas de juventud llegaron y salió de WCW, pero encontró oportunidades en otras promociones como XPW, en Puerto Rico y hasta en Japón. Regresó a AAA y continuó en lugares importantes, pero en el año 2005 se convirtió en miembro de los Mexicos, pues él firmó contrato con la WWE. En esta nueva etapa también conquistó el campeonato crucero, haciendo historia en esta empresa, pero después fue despedido por otra controversia. Juventud Guerrera es otro luchador que revolucionó este deporte con su estilo, pues fue inspiración para una nueva generación, y de no ser por tantos problemas y controversias sería otro luchador en la cima del mundo. Pero aún con todo lo malo, Juventud Guerrera hizo lo que muchos quisieran hacer y lo que cientos de luchadores trataron y no lograron, ser reconocido y tener triunfos en el extranjero. 4. Andrade. Un luchador que el Consejo Mundial de Lucha Libre presentó como el nuevo ídolo. El antes conocido como La Sombra ganó las máscaras del olímpico, el felino y el volador junior. Era la nueva mega estrella de la arena México, pero le pasó lo mismo que a Rush. El público demostró su odio y lo rechazó en sus combates importantes, por lo tanto La Sombra se convirtió en otro ingobernable, y fue de esa manera que funcionó. Sin embargo al poco tiempo Atlantis lo derrotó por su máscara y solo meses después firmó con la WWE. Pero antes de llegar a este punto, La Sombra fue otro luchador que por el intercambio de talento entre el Consejo Mundial de Lucha Libre, y la New Japan Pro Wrestling llegó a Japón. Fue parte de torneos importantes como el Best of Super Juniors, el World Tag League y el G1 Climax. Pero su logro más importante fue ganar el campeonato intercontinental contra Chinsuke Nakamura, haciendo historia al ser el primer mexicano que ganó este título. Una vez que dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre, La Sombra llegó a NXT. Fue conocido como Andrade Cienalmas, y a pesar de que no conectó mucho con el público en un inicio, el luchador sacó su lado más ingobernable. Comenzó a entregar algunas de las mejores luchas. Andrade derrotó a Drew McIntyre y se coronó campeón de NXT, uno de los logros más importantes de su carrera. Defendió el título en una de las mejores luchas en la historia de NXT contra Johnny Gargano, y aunque perdió el campeonato contra Aleister Black, su nivel en el ring estaba en lo alto. Andrade llegó al elenco principal y tuvo una rivalidad contra Rey Misterio. Ofrecieron grandes luchas hasta que el mexicano lo derrotó por el campeonato de Estados Unidos, un título que estuvo en sus manos por más de 150 días. El gran momento estelar de Andrade estaba cerca, pero por decisiones creativas su empuje terminó, y durante los días de la pandemia todo lo que era Andrade fue olvidado. Esto lo llevó a renunciar a la empresa y buscar otras oportunidades. De esa manera llegó a All Elite Wrestling, donde enfrentó a luchadores como Cody Rhodes, Bryan Danielson y muchas otras superestrellas en grandes combates. En la actualidad Andrade regresó a la WWE y ofrece luchas tremendas en televisión. Tal vez en algún punto tendrá otro campeonato en su cintura o una oportunidad estelar, pero hasta el momento lo que hizo en el extranjero es digno de aplaudir. Es lo que otros no pudieron conquistar, y él se encuentra todavía en el camino a ser más grande de lo que ya es. 3. Dragon Lee Otro luchador enmascarado y espectacular que fue creado en México, pero que nació para demostrar su talento en todo el mundo. Dragon Lee fue hecho en el Consejo Mundial de Lucha Libre, tiene los conocimientos de una de las mejores escuelas en todo el mundo. Tuvo una rivalidad contra Kamaitachi que terminó con su primera victoria por una máscara, y estelarizó el aniversario 83 de la empresa derrotando a la máscara por su incógnita. Dragon Lee lo estaba haciendo bien en la Arena México, pero su pasión lo llevó a buscar nuevos rivales en lugares completamente diferentes. La New Japan Pro Wrestling fue su primer destino, coronándose campeón IWGP Junior Heavyweight al derrotar a Taichi Ishimori. También llegó a Ring of Honor donde ganó el campeonato de la televisión en dos ocasiones y los campeonatos de pareja junto a Kenny King. Dragon Lee representó bien el nombre de los ingobernables que su hermano Rush quería llevar a todo el mundo, pero fue esta misma facción que lo traicionó en All Elite Wrestling. Dragon Lee no solo luchó en esta empresa, sino que al poco tiempo firmó con la WWE, la empresa líder en el entretenimiento deportivo. El enmascarado ofreció tremendos combates en NXT, se coronó campeón norteamericano y después llegó al elenco principal, donde lucha abajo los colores de la LW junto a un ídolo como Rey Misterio. Dragon Lee no reemplazará a un hombre tan importante como el de Rey Misterio, más bien creará su propio legado en la WWE. Todo esto es solo el inicio, todo lo ha logrado antes de llegar a los 30 años. Tiene toda una carrera para convertirse en una super estrella representante de los enmascarados de México que salieron a conquistar el mundo. 2. Pentagon Jr. El experimento de AAA que salió tan bien que se convirtió en una estrella. Pentagon Jr. nació para ser el rival de Octagon Jr., pero esto solo sucedió en un evento, pues el técnico desapareció y el rudo se convirtió en el cero miedo de la lucha libre. Pentagon ganó gran popularidad por su estilo, por su frase de cero miedo y por sus atuendos llamativos. Pero nada lo ayudó tanto como viajar a lucha underground, donde se convirtió en un luchador querido por el público y al poco tiempo la serie se trató sobre su ascenso, derrotando al vampiro en un combate sangriento e histórico y posteriormente coronándose campeón de lucha underground. Desde este punto se abrieron las puertas para él, luchó en otras promociones, enfrentó oponentes del extranjero que nadie imaginó. La popularidad de Pentagon Jr. llegó un punto tan alto que ya no necesitó de AAA. Ahora él solo encontraba trabajo en Pro Wrestling Guerrilla, en AAW, en PCW, Warrior Wrestling y un sinfín de promociones más en Estados Unidos. También viajó a Inglaterra y el público explotó de la emoción al verlo. El nombre de Pentagon cambió al de Penta el cero miedo, pero eso no le afectó en nada, pues sus siguientes contrataciones fueron en empresas con televisión como Impact Wrestling donde se coronó campeón mundial y en MLW, donde ganó los campeonatos de pareja junto a Fenix. El cero miedo fue escuchado en todo el mundo. Incluso las celebridades utilizaban su frase, su máscara y su señal con la mano. Era un fenómeno que ni el mismo Penta imaginó. Además enfrentó a Kenny Omega en mano a mano en el evento All In, lo que dio inicio a All Elite Wrestling, la empresa en la que Pentagon y su hermano Fenix fueron contratados y el lugar en el que millones de personas los vieron por televisión y en pague por ver. Pentagon es el luchador mexicano que funcionó mejor de lo que cualquiera esperaba, solo le falta algo en su carrera y muy probablemente lo conseguirá en los próximos meses. De esa manera podría ser el enmascarado más grande de México que el público extranjero podría ver en esta época. Antes de llegar al puesto número 1 tenemos que hacer una mención especial a la leyenda viviente, Mil Máscaras. El único luchador mexicano de su generación que se atrevió a salir de su país y triunfar en el lugar que se presentaba. La estrella con máscara que el público quería ver, Mister Personalidad Mil Máscaras. La leyenda de este deporte luchó en muchos países, en Alemania contra alemanes, en África contra africanos, en la India contra hindúes y en Japón fue simplemente una superestrella. Fue el único luchador que se le permitió subir al ring con máscara en el Madison Square Garden y fue retador al campeonato de la WWF de Superstar Billy Graham. Mil Máscaras no tiene competencia, está en una liga completamente diferente, en una generación en la que solo él podía ser una superestrella. Un eterno número 1 en cualquier lista de mexicanos que fueron un fenómeno en el extranjero. Número 1. Alberto del Río. Dejando de lado su vida privada y sus problemas personales, Alberto del Río es, hasta el momento, el mexicano que de verdad conquistó el mundo. Alberto del Río fue conocido como Dos Caras Junior, uno de los luchadores de mayor estatura en México, miembro de la dinastía de Mil Máscaras y su legendario padre, Dos Caras. Aprendió el estilo de lucha mexicana, pero a la vez aprendió en otros países y compitió en promociones de Japón en sus primeros años de carrera. También se convirtió en una estrella de la arena México y esto lo llevó a firmar con la empresa más grande de entretenimiento deportivo, la WWE. Un luchador con tal estatura, con disciplina para aprender en un lugar totalmente diferente y con las ganas de sobresalir se convirtió en Alberto del Río y después de sus días en FCW llegó a la WWE para enfrentar a Rey Misterio. Pero no solo eso, él era todo un personaje, un hombre millonario de México que tenía su propio presentador y salía en autos lujosos con la ropa más fina. El público lo odiaba como un rudo, pero al poco tiempo escaló y ganó todo lo que había en esta empresa. Luchas como el Royal Rumble y Money in the Bank. Campeonatos mundiales, combates en WrestleMania, Alberto lo tenía todo. En solo dos años ya había ganado el oro máximo y luchaba ante estrellas como John Cena y Randy Orton. Se convirtió en la estrella de México que la empresa necesitaba. Alberto del Río estuvo en la WWE por cuatro años. En la mayor parte del tiempo como un luchador estelar, hasta que terminó su relación de trabajo y salió para encontrar más oportunidades en más países y empresas grandes. Luchando ahora como Alberto el Patrón y presentándose en diferentes promociones de Puerto Rico y Japón, así como en Ring of Honor y en la primera temporada del programa Lucha Underground. Alberto el Patrón se convirtió en figura estelar de triple A en México, pero en el 2015 recibió una nueva oferta por parte de la WWE y en su regreso derrotó a John Cena por el campeonato de Estados Unidos. Alberto era un villano otra vez, participó en otra WrestleMania y fue parte de la Liga de las Naciones, pero por segunda vez salió de la empresa y buscó nuevas oportunidades en otros países. Viajó a Inglaterra con algunas promociones. Llegó a Impact Wrestling donde unificó los campeonatos mundiales de Impact Wrestling y de Global Force Wrestling, convirtiéndose en una figura importante de la empresa desde el primer momento. Por situaciones controvertidas y lamentables, su gran paso en el extranjero no es bien recordado. Pero no cabe duda que Alberto del Río es el luchador mexicano que de verdad triunfó en otro país y en la empresa más grande de Estados Unidos. Es el único de esta lista que tuvo esos campeonatos en su cintura. Hasta el día de hoy es contratado en diferentes lugares, no importa si es ante miles o algunos cuantos. Alberto es la figura estelar que salió de México a triunfar.